bienvenido a otro episodio aquí a comida sana rica saludable y rapidita hoy les traigo algo súper interesante para los que les gusta el brócoli y para los que no les gusta tanto como a mí confieso que no me gusta tanto este es el modo que he encontrado que queda más rico así que pueden probar y también bueno pues les voy a dar otra alternativa de cómo hacer este alimento tan nutritivo antes de empezar voy a cambiar la dinámica hoy les voy a recordar ahora al principio que vayan al canal que se los recomienden amigos que se suscriban la campanita para que como tantas veces tengan la posibilidad de retirar recetas de salud riquísimas este brócolico lo que vamos a poner es algo sencillo como un poco de cebolla morada ya está picadita una cucharada de jengibre quizás un poquito menos porque el jengibre es muy fuerte pero le va a dar un sabor especial y esto es un tallo de apio lo otro que vamos a usar para esta receta es la gui está aquí es mantequilla clarificada un ingrediente no muy conocido pero es muy fácil de encontrar no pueden encontrar en wanda o en andy que son los mercados donde yo suelo comprar pero busquen en cualquier otro que vayan ustedes porque la gui la hay es bastante natural es un sabor como la mantequilla para cocinar súper rico hay otro videito por ahí llegado de huevo frito con esta gui pero es más sana que la mantequilla tiene menos componentes perdón dañinos para el cuerpo y además es muy buena para cocinar entonces lo que vamos a hacer por acá es calentar bien un recipiente y le vamos a poner por aquí hay una receta andando pero esa la verán en próximos videos entonces aquí vamos a poner aquí se va hundiendo y calculando son como tres cucharadas y media que van a ver cuando se derrita porque el recipiente está bien caliente pero lo voy a dejar en la temperatura media yo no quiero que nada se vigene así que se cocine todo vamos a poner la cebolla primeramente con el enjibre a que se cocine un poquito si veo que se cocine muy rápido le bajamos la temperatura pero así está bien que se ponga transparente mientras tanto este acio también lo vamos a picar un poquito pequeño y también lo vamos a sofreír ahí un poquito con la cebolla para que suerte su saborcito el que no le guste mucho el acio tampoco se preocupe porque cuando se cocina el disminuye su sabor fuerte que tiene para ver que no le guste y vamos a ponerlo también para acá pues freímos acá un poco ustedes vayan regulando la temperatura según su cocina y cuando vean que ya la cebolla está transparente se empieza a prender todo eso lo riquísimo de mezcla pues entonces le vamos a echar el trácoli todo para acá primero vamos a saltear un poco vamos a echarle sal al gusto salita y el tí importante aquí para que el brócoli no quede duro vamos a rociarle un poquito de agua pero solo un poquitín porque queremos que quede su textura durita no que se haga un brócoli muy suave y cuando removamos para que el brócoli coja todo ese sabor de la cebolla, el apio y el jengibre pues lo que vamos a hacer es mantenerlo aquí a la temperatura media también tapado tapado no lo vamos a temperatura me vamos a bajar otro poquito más tapado de este modo lo que vamos a hacer es que el brócoli se cocine con ese poquitín de agua que le hemos rociado y va a adquirir todos esos sabores de la mantequilla clarificada y todos los ingredientes que le he mochado y vamos a ver como queda y bueno han pasado como de 8 minutos aproximadamente entonces ya los brócolis están suaves si no es un poco lo vamos a destapar y ahora si lo vamos a poner a la temperatura máxima para que termine de secarse bien y se pongan un poquitín crispy ¿cómo se dice crispy? crujiente un tin crujientico se sequen bien y no queden como un brócoli en salsa sino un brócoli salteado vamos a a saltear por uno hasta que se seque hasta que se seque y se pongan como un minuto vamos a unos 5 minutitos más o menos o hasta que vean que ya está más seco y va cogiendo un color más bronceadito pues nada listo brócoli vamos a voy echar aquí en un recipiente y listísimo para comer ya así pues está super ready nuestro brócoli salteado con cebollas rojas celery y jengibre luce lindo ¿verdad? y huele espectacular así que nada aquí les dejo otra receta de la rápido fácil sencilla saludable riquísima de brócoli pruebenla que les prometo que les va a gustar y nos vemos en la próxima y acuérdense suscribirse y activar la campanita y vamos ya y un saludo un saludo y un saludo un saludo